Videos para el maestro Matemáticas, primer grado Bloque 1 4 Jerarquía de operaciones 1 ¿Qué y cómo jerarquizar operaciones? Maestros de telesecundaria, bienvenidos una vez más. Hola, soy Gabriel Calderón y en esta ocasión voy a platicar un poco acerca de la prioridad que debemos dar a algunas operaciones en matemáticas. Cuando en alguna operación aparecen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces o potencias, tenemos que saber qué operación se hace primero y cuál después. Vamos a platicar un poco acerca de las opciones que existen cuando aparecen corchetes, paréntesis y llaves. Obviamente estas se hacen primero, lo que mantengan adentro los corchetes o las llaves se hacen antes. Pero hay operaciones que no las tienen. Solamente vemos las operaciones alineadas y tenemos que tomar una decisión. Vamos a empezar con sumas y restas. Cuando tenemos una operación donde aparecen sumas y restas alineadas, en este caso no es tan complicado. Empezamos de izquierda a derecha y vamos sumando o restando una tras otra. En el ejemplo que tenemos aquí, vemos la flecha nos indica y el resultado prácticamente es directo, nos da 7. En ocasiones tenemos una combinación de sumas, restas y productos. Tenemos que tomar una decisión. No importa en el orden en que aparezcan, la decisión es primero se hacen los productos. Los vemos aquí apareciendo en rojo. Nos dice qué hay que hacer primero. Los productos que aparecen acá son 3x2, 4x3, 5x2. Pues tenemos que hacer eso. Haciéndolos tenemos los resultados y nuevamente nos queda únicamente una serie de sumas y restas. Nuevamente se hace de manera lineal, de izquierda a derecha y tenemos el resultado. ¿Y qué hacer cuando tenemos una combinación de sumas, restas, productos y divisiones? Nuevamente tenemos que seleccionar productos y divisiones y hacer esas operaciones antes que otra cosa. En el ejemplo que estamos viendo se marcan en rojo productos y divisiones. Cuando se hacen las operaciones nuevamente nos queda solamente un juego de sumas y restas que se hace como ya se ha descrito, de izquierda a derecha, de manera directa. Y tenemos el resultado. Pero en ocasiones tenemos también operaciones más complicadas. Junto con las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones aparecen las potencias. En este caso lo primero que tenemos que hacer es detectar las potencias y realizar la operación. El ejemplo se ve en rojo. Después de las potencias tenemos que buscar nuevamente divisiones y productos. Los vemos en rojo, hacemos las operaciones y los resultados nos quedan nuevamente como un juego de sumas y restas. Que como ya dije, se operan de manera directa, de izquierda a derecha y tenemos el resultado. Recapitulando, maestros, las operaciones que debemos hacer al inicio son potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y al final restas y sumas. Es recomendable que siempre se pongan los paréntesis porque vemos que es necesario. Aunque sabemos que podemos organizarnos en el orden, potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones, es preferible que se escriban correctamente con los paréntesis o con los corchetes. De esta manera, ni nosotros ni nuestros estudiantes tendrán confusiones. Maestros, les invito a consultar el portal de telesecundaria. Tenemos muchos materiales que son muy útiles para las clases. Y me despido de ustedes. Soy Gabriel Calderón. Muchas gracias por su atención.